Y es el día después, el día después de este temporal de lluvia y vientos que dejó muchísima gente fuera de sus hogares. Un saldo de dos muertos también, un hombre que se ahogó en su propia casa y una mujer que se electrocutó. Estamos hablando de que hasta anoche había 3.453 personas que estaban evacuadas y a poquito van regresando a sus hogares. Bueno, y empieza lo peor, el regreso a sus hogares porque se encuentra con un panorama desolador. Estamos trabajando en vivo con este tema, con el día después del temporal. Silvia Fernández. Muchísimas gracias, Pablo y Gabriela. Buenas tardes. Y en Quilmes dejó de llover hace 12 horas. Está saliendo ahora el sol. Es por eso que esto colabora con la posibilidad de que los 280 evacuados que hubo en este distrito puedan regresar lentamente a su domicilio. En este partido bonaerense hay dos centros de evacuados. Uno ubicado en la zona del Triángulo de Bernal y el otro donde estamos nosotros, en Luz Sarmiento, a unas 15 cuadras del centro del distrito de Quilmes. Por eso estamos con Enrique Castro, que es el subsecretario de Inclusión y Emergencia Social del municipio. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, cuéntenos qué cantidad de gente está alojada en este centro de evacuados y de qué zonas de Quilmes provienen. Sí, en este momento nosotros acá llegamos a tener 180 evacuados. En este momento tenemos 120, de los cuales 80 son niños menores y 40 mayores. Los barrios son varios porque, más que nada, en este momento se dio por un fenómeno de demasiada aguacaída y lo que comúnmente sucede, que es el desborde de los arroyos, se agregó también a otras zonas que se anegaron. Principalmente acá tenemos algunos de Solano, el Tanque, el Arroyito, Colinos, la Cañada, la Matera, en este centro de evacuados. Y tenemos abierto el otro centro de evacuados en el Centro Integrador Comunitario de Santo Domingo, donde en este momento, que alguna familia ya regresó a su casa, tenemos 80 personas. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué se repite la situación de la crecida de los arroyos cada vez que llueve tanto? ¿Qué pasa con las obras? No, lo que pasa... Sí, nosotros sufrimos históricamente, Quilmes sufre con los tres arroyos. Las Piedras, San Francisco y el Güemes. Se agregó, se trabajó mucho con los arroyos, pero lo que pasa es que las inclemencias del tiempo en este momento están cambiando tanto. Tenemos la mejor demostración de esto, es el tornado que tuvimos por primera vez en Quilmes en tantos años. Así que tendremos que prepararnos mejor, no desde el punto de vista de la emergencia, sino desde el punto de vista de la prevención. Desde el punto de vista de la emergencia, estamos preparados, tenemos la asistencia de Nación que nos está acompañando en todo esto, así que también algo de provincia. El tema será prevenir que no suceda, o sea, habrá que ampliar los desagües. Pero bueno, esta vez cayó demasiada agua, hay que tenerlo en cuenta. En una hora 75 milímetros no hay ciudad que esté preparada para tanto. Hablando de asistencia, ¿necesitan de la colaboración de los vecinos que puedan ayudar a quienes han perdido todo, a quienes han resultado damnificados, o el municipio se está haciendo cargo? Sí, acá hay que resaltar dos cosas. Primero, nosotros como municipio tenemos creado un protocolo de emergencia que lo monitorea el intendente directamente, y tenemos recursos suficientes para los primeros momentos de esto. Después tenemos una gran ayuda de Nación, también tenemos ayuda de provincia, y no estamos haciendo una campaña de solidaridad con la gente, pero también hay que rescatar eso. Mucha gente, tanto así como jóvenes voluntarios que vienen a dar una mano, como mucha gente que viene a traer ropa, nosotros tampoco vamos a cortar eso porque es un lindo gesto, pero no estamos pidiendo ayuda. Por último, ¿qué pasa con las escuelas que resultaron con agua adentro, es decir, inundadas, y con la luz? ¿Ha regresado? Sí, el tema de cortar la luz es un tema preventivo que se justifica totalmente, en casi todos los barrios hay luz, y las escuelas afectadas seguramente mañana ya van a tener clase. Enrique, gracias. De nada, buenas tardes. Pablo, Gabriela, esta es la situación en Quilmes, reiteramos entonces, de a poquito los centros evacuados están dejando a quienes vinieron aquí a encontrar una solución después de que sus casas resultaran con agua a raíz de la crecida de los arroyos, y lo que ustedes están viendo en este momento es la situación del Club Sarmiento, donde la mayoría, el 75% son chicos. Gracias, Silvia.